Gracias por continuar en Sintonía, es momento de conocer la información deportiva. Gustavo Huertas, coordinador deportivo del Intertuluá, habló con CNS Noticias sobre los resultados obtenidos por los deportistas tulueños en los pasados Juegos Departamentales realizados en Buenaventura. Además, habló de lo próximo en competencias. El coordinador dio un balance positivo y destacó la participación de algunas disciplinas de Tuluá, donde se logró superar lo registrado en los pasados Juegos Departamentales. Yo creo que el balance ha sido positivo, ya que de pronto tuvimos la posibilidad de aumentar en el medallero, donde algunas disciplinas respondieron muy bien, otras de pronto se quedaron, pero bueno, contentos porque el resultado hasta el momento es positivo. La posibilidad de tener un cuarto puesto en relación con los Juegos Anteriores, donde nosotros aquí no estamos jugando solos, aquí estamos participando con municipios que han visto que los Juegos Departamentales también es para invertir y para meterle como las ganas. Entonces, tenían deportistas muy buenos, pero logramos un excelente resultado y pues la meta es poder nosotros conseguir un mejor apoyo, que nos brinden un mejor apoyo para poder fortalecer a cada una de estas disciplinas y obtener mejores resultados a futuro. Indicó que todas las disciplinas en estos momentos se encuentren en un proceso de transición y convocatoria para ir formando deportistas para los próximos Juegos. En el momento pues ya están en un periodo de transición, donde están realizando nuevamente convocatorias para que este relevo generacional que viene de la etapa de iniciación, pues logren fortalecer estas disciplinas ahora en la etapa de formación y poder conseguir nuevos grupos que puedan fortalecer cada una de estas disciplinas para los próximos Juegos. Entonces, esperamos contar con buenos deportistas que siempre Tuluá los tiene y pues vamos a ver la tendencia a mejorar en cada una de estas. La invitación es para que los niños, jóvenes y adolescentes se inscriban y hagan parte de los procesos deportivos con las diferentes disciplinas del municipio. Como siempre lo he dicho, la invitación se extiende a todo el municipio de Tuluá, a cada uno de estos jóvenes, niños, adolescentes que quieran hacer parte de cada una de estas disciplinas, se acerquen al INDER. Tenemos toda la información con cada uno de los monitores, en el cual ellos le darán las pautas, los horarios, los días de entrenamiento y los lugares para que se acerquen a ser parte de estos procesos deportivos que hacen que esos deportistas no estén, o esos niños o adolescentes estén haciendo otra serie de actividades. Más de mil docentes han participado del evento Educa Digital Regional, que tuvo como último destino el departamento de Antioquia. Ahora se reunieron los maestros el 2 y 13 de noviembre en Educa Digital Nacional en Bogotá. Educa Digital es el encuentro de docentes más grande del país. Los docentes son el eje fundamental de nuestro programa y el eje principal de este evento. La idea es compartir las experiencias con ellos para así derramarlas en cascada hacia los niños de Colombia, que son el futuro de la misma. La iniciativa del programa Computadores para Educar ha llegado a más de mil maestros en regiones como Atlántico, Cauca, Putumayo y en su último encuentro, Antioquia. Son un gran espacio para visualizar y evidenciar cómo toda la implementación de las TIC pueden favorecer el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Allí, los docentes reciben talleres en programación, robótica y desarrollo de aplicaciones para sus aulas de clases. Participo especialmente en el de Scratch y programación con App Inventor y nos dan bastantes herramientas para trabajar con los muchachos. Compartir sus experiencias y hacer crecer la educación es el objetivo de este programa. Esta experiencia de Educa Digital Antioquia 2019, quiero agradecer y felicitar a Computadores para Educar por este gran evento. Estoy muy feliz por haber reconocido y darle tanto valor a esta experiencia que hemos estado trabajando fuertemente. Los dos maestros ganadores de cada región viajarán al cierre del evento Educa Digital Nacional, que tendrá lugar el 12 y 13 de noviembre en Bogotá. Está usted viendo Panorama Nacional. En las últimas horas, la gobernación de Nariño realizó un recorrido por el Estadio Libertad, una de las más importantes obras de la actual administración. Lo que yo he visto, lo hemos visto en vivo con ustedes. Yo no me reuní antes con ni interventoría, ni constructores, ni siquiera pude reunirme con nuestro secretario de infraestructura, que está a cargo, esa secretaría de la supervisión de esta obra. Así es que hemos visto un avance significativo. El tema de los camerinos está ya casi culminado. El secretario de infraestructura de Nariño confirmó que los recursos faltantes se entregarán en las próximas horas para terminar con el último porcentaje de la obra. Los trabajos en el Estadio Libertad continuaban, seguían y estaban con el cronograma que habíamos establecido. Lo que estábamos esperando siempre era el adicional de 3.600 millones de pesos y que nosotros responsablemente no autorizábamos avanzar en otros ítems, en otros trabajos, porque no se había legalizado y aún hasta el día de mañana no se legaliza. Por eso desde el 15 de octubre, ya una vez legalizado, van a abrir nuevos frentes de trabajo y esperamos que en este mes largo que nos falta, para poder terminar a finales de noviembre, poder ya entregar ese nuevo Estadio Libertad, como ustedes lo han visto. La firma encargada de la obra asegura que en el balance general se tiene un avance del 60%. Incluyendo la adición estamos alrededor de un 60% de avance, tenemos muchísimas tareas que se vienen ejecutando por fuera del estadio, como la fundición de las silleterías, que está prácticamente al 100% la fundición de las silleterías. En este momento en el estadio tenemos 5.000 sillas y en las próximas semanas seguirán llegando sillas al estadio. La firma interventora revisará los frentes de obra y el avance del proyecto. Respecto a las revisiones que hace interventoría, esa precisamente es la función de interventoría, hacer el seguimiento, control, vigilancia de las obras. El gramado estará habilitado en el mes de diciembre y el escenario será entregado en administración directa para asegurar el mantenimiento aplicado. Hasta el momento no se ha determinado quién será el encargado de manejar el estadio. Tampoco se ha analizado la utilización en eventos como conciertos y el carnaval de negros y blancos. En las últimas horas en Alcalá Valle, a través de la operación Olimpo, la policía logró la extinción de dominio de cuatro inmuebles avaluados en 1.800 millones de pesos, los cuales pertenecían al narcotraficante capturado Eusebio Rodríguez Acosta. Sí, Dios y Patria, buenos días. En la cuarta fase de nuestro plan Choque, el que la hace la paga, se logra la incautación y extinción de dominio de bienes avaluados en 1.800 millones de pesos. Corresponden a una hacienda y tres fincas. Estas propiedades pertenecerían a un narcotraficante que fue extraditado al país de Holanda. Este hombre fue capturado en el año 2014 por el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Metropolitana de Pereira y de inmediato fue extraditado a Holanda, país donde era solicitado por el envío de cocaína. La hacienda y las tres fincas fueron adquiridas mientras que comercializaba en superfacientes. Y 300 docentes de sedes educativas oficiales de Antioquia y Chocó se reunieron en la Universidad Salazar Herrera de Medellín para compartir prácticas innovadoras para la educación a través del programa Computadores para Educar. Educa Digital es el encuentro de docentes más grande del país. Los docentes son el eje fundamental de nuestro programa y el eje principal de este evento. La idea es compartir las experiencias con ellos para así derramarlas en cascada hacia los niños de Colombia que son el futuro de la misma. La iniciativa del programa Computadores para Educar ha llegado a más de mil maestros en regiones como Atlántico, Cauca, Putumayo y en su último encuentro Antioquia. Son un gran espacio para visualizar y evidenciar cómo toda la implementación de las TIC pueden favorecer el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Allí los docentes reciben talleres en programación, robótica y desarrollo de aplicaciones para sus aulas de clases. Participo especialmente en el de Scratch y programación con App Inventor y nos dan bastantes herramientas para trabajar con los muchachos. Compartir sus experiencias y hacer crecer la educación es el objetivo de este programa. Esta experiencia de Educa Digital Antioquia 2019, quiero agradecer y felicitar a Computadores para Educar por este gran evento. Estoy muy feliz por haber reconocido y darle tanto valor a esta experiencia que hemos estado trabajando fuertemente. Los dos maestros ganadores de cada región viajarán al cierre del evento Educa Digital Nacional que tendrá lugar el 12 y 13 de noviembre en Bogotá. Gracias por ver el video.